INTRO INTRO VERSO 1 VERSO 2 Pre-Coro Coro, mira la banda Interludio Bajar intensidad VERSO 1 VERSO 2 Entra a batería Pre-Coro Foro, la banda Interludio 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 Fuente, bajar intensidad Puente Puente Puente, entra a batería Puente Toda la banda Coro Finan Puente, entra a batería Puente, entra a batería Puente, entra a batería Puente, entra a batería Puente, entra a batería